Una medida que ha decidido llevar a efecto el Tribunal Constitucional y que ataca a la capacidad de trabajar en Euskera de muchos municipios de Euskadi y por desgracia le ha hecho un Tribunal Constitucional que se dice progresista. Y es que lo que nosotros vemos es que en el debate territorial se han retrocedido décadas. Porque si uno ve la propia Constitución Española, yo no pido que se haga ningún ejercicio al margen de la misma, si uno ve el artículo 2 de la Constitución Española se reconocen las nacionalidades. Se reconoce Euskal Herria. Hoy no está un turista político navarro que diría que eso es una entelequia, pero se reconoce Euskal Herria en la Ley Orgánica 3 barra 1979 del 18 de diciembre, que por cierto la firmó el emérito. Algún rango de legalidad tendría entonces. Se reconoce también la capacidad en la disposición transitoria cuarta de la Constitución Española, el derecho de Vizcaya, Araba, Guipúzcoa y Nafarroa a componer una entidad común si así lo deciden ambas partes o ambas comunidades. Todo ese suelo podría ser un suelo que podríamos caminar para intentar buscar un acuerdo. O si no, seguiremos durante décadas enconados en un conflicto que se va a mantener ahí porque algunos parece que solo son constitucionalistas de fin de semana o a tiempo parcial y lo son solo para el derecho o para defender la monarquía y la unidad de España y no para todo lo demás. Ya no hablo del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, de no sé cuántos derechos sociales. Hablo de la capacidad de los pueblos para disponer libremente de lo que son y de lo que quieren ser.